El Comité de Colonos de Brises del Campestre se sumó al colectivo Fiscalía que Sirva y solicitaron a los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato la modificación del artículo 95 de la Constitución para evitar que Carlos Amarri Pagui reocupe automáticamente el puesto de fiscal general. A través de un correo enviado la tarde de ayer pidieron que se modifique específicamente el transitorio que especifica el perfil del o de la ciudadana para ocupar el puesto de fiscal general en Guanajuato. En la solicitud mencionan que el actual procurador fue propuesto y ratificado por el exgobernador Juan Manuel Olívar Ramírez en sus últimos tres años de gobierno, después fue nuevamente ratificado por Miguel Márquez Márquez en sus seis años de mandato y que en tal periodo al cargo de la instancia de procurar justicia en la entidad se había demostrado bastante corrupción. Tan solo en la colonia Brises del Campestre, ubicada cerca del relleno sanitario, pues ha sido escenario de dos asesinatos cometidos el pasado 2 de noviembre. A una persona la encontraron ejecutada en un predio en construcción y a otra persona que no ha sido identificada lo encontraron degollada en otro predio aledaño a esta colonia. Félix Cardona, presidente de Colonos de Brises del Campestre, mencionó que los hallazgos del mes pasado forman parte de la ola de violencia que se vive en la ciudad y que estos crean pánico y terror en los habitantes de la colonia. No sé si tengamos un audio con las declaraciones de Félix. Aquí vamos a escuchar al presidente de Colonos y activista Félix Cardona. Ellos están buscando a través del colectivo se presiona al Congreso para que modifique la ley de la Constitución del Estado de Guanajuato para que en el artículo 19 y en su transitorio respecto al perfil del fiscal pues no sea, se busque un perfil que no sea el procurador saliente del Estado de Guanajuato. Entonces, con base en ello y en esa información que nos está otorgando y en la estadística o en la criminalidad que lleva al Estado de Guanajuato en los últimos tiempos, en los últimos años, pues en realidad si vamos a seguir el mismo esquema, el mismo modelo de hace ya nueve años porque recordemos que el actual procurador Samarripa pues lleva ya nueve años, tres de oliva en sus últimos tres años que pues bueno, lo protegió durante mucho tiempo y ahora con Miguel Márquez en sus seis años y tenerlo todavía otros nueve años por el nombramiento que podría recibir a través de la propuesta de Márquez y aprobarlo en el Congreso pues sería una protección de los últimos gobernadores que de alguna manera pues hacen lo que hacen teniendo un procurador a modo, ¿verdad?